Música Yo, eso me lo inculcó mi padre, que la única manera que México puede progresar es por medio de una buena educación. Y siendo que la educación pública hasta hace recientemente ha sido pobre, sigue siendo en varios lugares muy pobre. Entonces, ¿qué puedo contribuir yo? ¿Qué puedo regresarle a la sociedad? ¿Cuál es mi hipoteca social? Pues mi hipoteca que quiero pagar es haciendo mejores universidades, participando más en la educación de México. Entonces, esa es una de las razones que estoy tan comprometido con el Tec Milenio, con el Tecnológico de Monterrey, en muchos aspectos de ambas instituciones, no nada más en un consejo. Hay la parte operativa, yo me involucro mucho con el doctor Escamilla. En el Tecnológico también me involucro en varias cosas importantes para el instituto, honorariamente, por supuesto. Pero es un placer, ¿no? Cuando veo resultados de estos, pues ese es, ¿qué mejor pago para mí que tener eso? Es una retribución, más satisfacción, que te llena el espíritu, que te da felicidad. Entonces, en parte, por vivo, el ecosistema de bienestar y felicidad. Gracias.